Y comenzamos con... Amor, ¿puedes pasar? Mare. Bueno, el último cuarto rojo que tuvimos fue muy bonito. Y sí, tengo cosas que estoy sintiendo que le tengo que decir en este momento. Y si lo quiero ver. Eli. Bueno, pues mi nombre es Jessica y yo quería citar al día de hoy a Miguel. Porque ya había tenido una cita anteriormente con él y no me fue nada mal. Fluimos súper bien, así que lo iba a citar a él al día de hoy. Yo lo muestro. No, nadie me va a llamar hoy. Sí. Melissa, tienes que volver a hacer tu papel porque no es quién tú crees que entiendame, sino a quién tú quieres invitar. A nadie. Tomé una decisión. Después de pensarlo mucho... Alejandro y María. O sea, citar a Alejandro. Porque ya lo sabemos, no necesito decir por qué. No sé si voy a hacer un match con esta persona, no porque no haya conexión, sino porque sé que Jorge le puso a ella. Y a lo mejor ella sabe que Jorge la escogió a ella y a lo mejor ella quiere dejar puntos claros con él, pero sí me gustaría tener una cita con ella, así que no sé, veremos qué va a pasar. Shirley. Esta chica, porque definitivamente la quiero conocer más. Me asombró Gris en una cita al Cuarto Rojo y asumo que quizá ella ponga Donday y Gris, pero no sé. Por otro lado, tengo algo más acertado que es Andrea y Donday. Por un lado, quisiera conocerla a Gris y tener como que más amplio lo que en verdad quiero, pero por otro lado también me gusta la compañía de Andrea. Entonces, ustedes, ¿ustedes qué dicen? ¿Voy por lo seguro o voy por lo que quizá puede ser que se dé? Porque también puede ser que Gris ponga otro nombre, ¿no? ¿Qué difícil? Vamos a ver. Me voy por algo y me estoy dando la oportunidad de conocerme. Espero no fallar. Y pues que siempre, cada vez que vaya al Cuarto Rojo, sea de mi agrado y del agrado de ella, ¿no? Voy por ti, Ecuador. Yo sé que Gris hizo algo que no me lo esperaba, pero espero conocerla y que fluya más adelante. Pero por el momento, pues, voy a seguir conociéndome con Andrea. Es momento de continuar y es el momento de pedirle a Jusein que me traiga los votos de casa de los hombres y también me haga llegar el de las chicas en este preciso momento para poder contar y ver quiénes se irán al Cuarto Rojo. Es más difícil entrarle. Jusein, vamos a hacer espacio a Jusein. No sé cómo le vamos a hacer. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok. Chicos, dame aquí una, dame una. ¿Y por qué no usan esta que es más grande, esa mesa, no? ¿Esto es chicas? Chicos. Chicas. Dijo chicos, ¿verdad? Sí, chicas. Voy a jalar esto tantito para mí. Sí, exacto. Muy bien. ¿Estamos listos, Jusein? ¿Qué dijo otra vez? Chicos, chicas. Chicas. No, no, chicas. Tengo los dos en mi posesión. Es momento de hacer conexión a casa de los chicos para juntos revelar cuáles serán estos match perfectos. Chicos. ¿Cómo les fue? Les fue fácil, les fue difícil, tienen idea. Fue complicado, fue complicado, pero vamos a ver si atinamos. Están listos para saber, hay deseos. Sí. Chicos, aquí piden las chicas casa abierta, no sé ustedes. Sí, sí, mejor. Pero bueno, se los digo después. Primero es el cuarto rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!